Este hombre, Miguel, gracias por demostrar su salud. Pero ahorita la zona vía y vice empezó a llenar, empezó a subir la temperatura, la dama, y las mujeres, arriba, arriba, y las sombras, y las guapas, y las infieles, yo no cuento, ay dios mío, ay dios mío, yo no adorado, si no cuento, ¿no? El viejo, el viejo, el sombrero, Kálixto Chó. Y hay que yñar y tocar, que el viejo, el viejo, el viejo, el viejo, la dikkativo, la gallina. Y ya quiero más. ¡Aquí! 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 ¡Donaya! ¡Aquí! ¡W extrungmente! ¡Kek! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ferm Chin! ¡Gracias! ¡Gracias!